El rey Felipe VI ha criticado durante la cena inaugural del Mobile World Congress de Barcelona la agresión del ejército ruso contra Ucrania, a la que ha expresado su solidaridad y ha reclamado respetar el derecho internacional para restaurar la paz lo antes posible. En la misma línea, el presidente del gobierno, el presidente de la Generalitat de Cataluña y la alcaldesa de Barcelona han condenado la invasión rusa de Ucrania. Ucrania ha centrado el discurso de todos ellos, aunque se han querido destacar la oportunidad del Mobile desde el punto de vista económico y que se celebrará en Barcelona desde el 28 de febrero al 3 de marzo. Tras la cena de este domingo, este lunes por la mañana se celebrará el acto inaugural del Mobile en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona.